Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un pastor. Desde chico, sentiste la vocación por servir al Señor, entrando de esta manera al seminario, a una edad muy temprana. Con el paso de los años, has logrado convertirte en un pastor consagrado, y gracias a esto, has podido servir a tu comunidad, en la cual te encargas de oficiar misas así como bautizos, junto a otros eventos religiosos. El día de hoy, acudirás a una parroquia en un pueblo vecino, debido a que tu fama se ha extendido, hacia los lugares aledaños a tu comunidad. Llegas a la iglesia, y comienzas la Santa Misa. Una vez que está terminado, junto a tu esposa proceden a dirigirse de regreso a su comunidad. ¿Cómo sentiste el evangelio de hoy? ¿Crees que fui muy duro con las personas? No para nada. Es más, los vi bastante animados. A la hora de cantar, alabaré, alabaré, alabaré a mi señor. Eso fue una muy buena idea. ¿Qué sucede allí adelante? Parece que hay un reten amor. Bueno hay que orillarse. 31 de marzo 2021. República Dominicana. Incidente. Policías... ...bajo una ráfaga de tiros a pareja de cristianos, tras confundir su vehículo con delincuentes. Enviado por Kira Lora. Eres un adolescente. Desde chico. Tu apariencia no ha sido una apariencia normal, puesto que a pesar de que eres una persona normal, destacas debido a tus rasgos faciales. Gracias a esto tu vida escolar no ha sido la mejor, puesto que desde chico has sufrido de bullying, por parte de tus compañeros. Los cuales se burlan y te agreden físicamente. Sin embargo, tú sabes que en el fondo esto acabará en un par de años, cuando logres graduarte del colegio. Y por fin puedas cumplir tu sueño de viajar por todo el mundo. ¿Qué pasó mis zanahorias? ¿Qué pasó mis ojitos de botón? ¿Qué pasó chico patillas? Sales de tu escuela, aunque un poco triste. En algunas ocasiones te gustaría que el bullying se detuviera, puesto que de esta manera, podrías disfrutar un poco más la escuela. Sin embargo, te has prometido a ti mismo, jamás ser como aquellos que te molestan, e intentar ayudar al prójimo en lo posible. ¿Quieres que te ayude a cruzar la calle pequeño? Adelante. Toma mi mano. Vamos, te llevaré hasta el otro lado. O bueno, tal vez no. Tienes el sueño de ser piloto. Desde chico. Has tenido el sueño de poder dirigir un avión, así como viajar por todo el mundo, es por ello que al alcanzar la mayoría de edad, has decidido inscribirte en una escuela de aviación, en la cual podrás cursar la carrera de piloto aéreo. Con el paso de los meses, la carrera ha comenzado a complicarse un poco, debido a problemas financieros. Puesto que las horas de vuelo, han comenzado a convertirse en un gran gasto, debido a ello y gracias a la ayuda de algunos de tus profesores, los cuales son pilotos retirados. Has logrado conseguir un empleo en el aeropuerto, en el cual te encargas de controlar parte de las operaciones de despegue y aterrizaje, así como coordinar la entrega de equipaje, a los aviones próximos a salir. A pesar de que este trabajo no está en glamuroso como ser un piloto, te permite financiar tus estudios. El día de hoy tus compañeros y tú, tendrán que cargar un avión próximo a salir, con las maletas de los pasajeros. Sin embargo, te encuentras muy feliz porque este avión, ha sido de los últimos trabajos los cuales tendrás que realizar, ya que después de este día, realizarás tu examen profesional, con el cual podrás por fin obtener tu licencia de piloto. Comienzas a cargar el equipaje. Una vez que has acabado, proceden a retirarse. No. Salte del área oscilante. Que me mueva más adelante. 3 de enero 2023. El Paso, Texas. Incidente. Al sobrepasar la línea de seguridad, trabajador es succionado y molido por la turbina de avión. Enviado por Hansel y Sal de Polacas. ¿Te gustan los videojuegos? En tu escuela, compartes las distintas perspectivas sobre distintos videojuegos, de los cuales tus amigos y tú son fanáticos. Así pues desde una edad temprana, has conseguido hacerte de muy buenos títulos, los cuales disfrutas jugar por las tardes, una vez que regresas de la escuela. El día de hoy tus compañeros, se encuentran platicando acerca de un nuevo título, el cual uno de tus amigos recientemente jugó en sus vacaciones en el extranjero. Tienen que conocer este juego chicos, en verdad. No se parece a cualquier otro juego antes visto, simplemente no tengo palabras para describirlo. Oye. ¿Y cómo se llama ese juego? Regresas a tu casa. Y debido a la curiosidad de conocer más, acerca de este juego, comienzas a hacer una pequeña búsqueda en internet. Vaya. Parece que este es el curioso juego del que tanto habla mi amigo. No puede ser. Parece que hay un emulador el cual puedo descargar para mi computadora. Descargar. Listo. El juego se ha instalado. Vamos a abrirlo. ¿Qué estafa? Fue como cualquier otro juego. No sé qué es lo novedoso de este juego. Enviado por Luciano de Roía. Primera entrada. Querido diario. Durante estos días. Un evento vaticinado desde hace cientos de años ha sucedido. Recurro a relatarte todos estos eventos. Puesto que mi sorpresa. Así como mi emoción son inmensos. A lo largo de todos estos años. Me he convertido en el líder del pueblo que fundaron mis ancestros. Un pueblo sumamente inteligente. Lleno de conocimientos ancestrales. Los cuales han pasado de generación en generación. Las personas me han demostrado su amor y aprecio. A lo largo de todos mis dominios. Sin embargo. Mis profetas me han comentado que más allá de mis dominios. Los dioses se aproximan y bajarán del cielo a la tierra. Les he pedido a mis profetas. Que no compartan esta información con el pueblo. Puesto que en el fondo. No sé si están preparados para recibir una noticia de esta magnitud. Segunda entrada. Oh mi querido diario. Mi espíritu ha quedado impresionado. Puesto que a pesar de que ordené a mis profetas. Que guardaran en secreto sus profecías. El día de hoy aquellas profecías se han conocido. Puesto que una de las naves de los dioses. Ha sido avistada por mis tenientes en los límites de mis territorios. Me es imposible creer que mis profetas todo este tiempo. Habían vaticinado este evento. Tercera entrada. Los dioses han descendido de sus naves. Nuestros dioses han regresado. Es imposible de creer. Nuestros dioses han regresado después de todos estos años. Tal como su venida había sido profetizada. Han traído consigo muchos regalos para mi pueblo. Así como artilugios. Y alimentos nunca antes probados por mi pueblo. O bueno. Por lo menos es lo que mis tenientes me han hecho saber. Lo más pronto posible. Puesto que ellos en los próximos días. Llegarán hasta este lugar. Y por primera vez aquellos seres. Se reunirán conmigo. Cuarta entrada. El día de hoy me he entrevistado por primera vez con los dioses. Y me ha sorprendido todos los artilugios que han traído consigo. Puesto que ellos cuentan con una tecnología nunca antes imaginada. Ni por mis mejores hombres. Además de que se comunican en un lenguaje místico. Para el cual es necesaria la intervención de un traductor. Para poder comunicarnos. He sido fiel a mis promesas. Así como a mi pueblo. El pueblo ha quedado completamente maravillado con los dioses. Puesto que saben que en nuestros días venideros. La paz. El amor. Y la abundancia. Se postrarán a nuestro lado. Y gobernarán junto a nosotros. Quinta entrada. Oh mi querido diario. Sé que tiempos cambiantes se aproximan gracias a los dioses. Pero en el fondo. He comenzado a creer que los dioses que regresaron. No son los dioses que alguna vez partieron. Y me temo que estos dioses. No han llegado para traer paz ni amor a estas tierras. En lo más profundo de mi corazón. Espero estar equivocado. 13 de agosto 1521. Nuevo continente. Incidente. La caída de Tenochtitlán. Enviado por Abraham Pérez Quirós. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao. La caída de Tenochtitlán. La caída de Tenochtitlán.